Vamos a reaccionar ahora, gente con suerte, edición, artefactos, ¿vale? Edición, artefactos, hermanos. Tenemos una flor del errante, supongo que esto sea para daño o algo. Maestría elemental, recarga de energía, daño crítico, probabilidad crítica. Es buena, es buena, es buena. A ver, 16 niveles de golpe. Bueno, ya sabéis que estos vídeos son muy random, en plan que salen clips muy malos, con muy mala suerte o muy buena suerte, ¿vale? Le da todo maestría, dicen por aquí. ¡Bum! 20 niveles, además, de golpe. ¡Hostias! Le ha dado mucho daño crítico y mucha probabilidad crítica. Le ha dado dos de maestría, ¿eh? Dos bonos de maestría, pero... Le ha dado dos de probabilidad y dos de daño crítico, ¿eh? Está bien, dos, dos y dos. Se se vuelve loca, ¿eh? Nah, está muy bien el artefacto, en verdad, ¿eh? Siguiente. ¡Hostia! Defensa, defensa, daño crítico y probabilidad crítica. Pero tiene un daño crítico muy alto y una probabilidad crítica muy alta. Y lo otro, defensa. Está doloroso el asunto, ¿eh? A ver... ¿Qué decís, chicos? ¿Le sale bien la jugada o le sale mal? Primeros cuatro niveles. Defensa. A ver, uno más. Si le da todo defensa, me voy a reír muchísimo, ¿eh? Me voy a reír muchísimo, chavales. Defensa. No, es que está de goña, tío. Ah, güey. Imagina si se ha caído los otros dos. Ah, güey. Nada, lo ha abandonado el artefacto. Toma. Defensa y maestría elemental. Todo defensa... A ver, ¿cómo era el artefacto? A ver, tiene ataque, daño crítico, maestría y defensa. Le sube todos los niveles y le da todo defensa y maestría elemental. Bueno, un buffo de cada. Pero bueno, esto me pasa a mí cien veces, ¿eh? Esto me pasa a mí cien veces, chavales. Dieciséis, pum. Defensa. Dale, dale. Nada, la basura, el artefacto, ¿no? Ataque y daño crítico, ¿vale? Ataque porcentual y daño crítico. Tiene ya un bono de ataque y un bono de defensa, ¿eh? Tiene ya un bono de ataque y un bono de defensa puestos. Pras. Pum. Todo defensa. Ja, 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 ja. Se acuesta tú en la cama. Y aquí está de coña, tío. Está llorando, ¿eh? A ver. Hostia, esto es que duele también. Daño crítico, probabilidad crítica y luego tiene defensa y vida. Qué F, tío. Ojo que se la va a jugar. Ojo que se la va a jugar. Se la va a jugar, chavales. ¿Le saldrá bien o le saldrá mal? Lo sube al máximo, ¿eh? Boom. A nivel 19. Todo daño crítico. Wow. Wow, chaval. Qué suerte, tío. A ver que lo va a subir al 20, ¿eh? Ahora le da la probabilidad crítica. Más daño crítico me rayo, ¿eh? A ver... Daño crítico. Todo daño crítico. Pues no. Solo lleva 32% daño crítico porque tenía un daño crítico bastante bajo, ¿eh? Al principio. Y porque es un artefacto que tenía 3 subestats y le ha sacado la cuarta en el nivel 4, ¿eh? Si llega a ser un artefacto con un daño crítico alto y con 4 bonos, o sea, con 5 bonos, flipa, ¿eh? Lo va a subir de golpe. Chavales, 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 chavales. Chavales. Daño crítico, muy alto. Probabilidad crítica, muy alto. Muy alto, los dos. Y luego tiene defense y recarga de energía. Supongo que esto será para Ganju. ¡Pum! 20 niveles de golpe. ¡Dios! Daño crítico a saco. Le ha dado 2 bonos de maestría. 2 bonos de maestría, pero 3, si no me equivoco, de daño crítico. Está muy bien, la verdad. Ya sabemos, chicos. Hay que subirlos de golpe porque si no, F. A ver, tiene daño crítico, probabilidad crítica y ya está. Y no tiene nada más todavía. Tiene un daño crítico muy alto, probabilidad crítica, bueno, aceptable. Y le da daño porcentual ahora. ¡Ostia, este artefacto es muy bueno! Daño crítico, probabilidad crítica, recarga de energía. A ver qué le da ahora. Daño crítico. Y es lo que ha pedido él, ¿eh? Ha dicho grit damage. Se lo mete. ¡20 niveles! Le mete de golpe todo, ¿eh? Chavales, se la juega. ¡Pum! Todo ataque. 2 bonos de ataque. Y otro más de daño crítico. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, chicos. Está muy bien. La verdad. El ataque porcentual está muy infravalorado, ¿eh? Y el ataque... ¡Hostia! Bueno, daño físico, ataque porcentual, daño crítico, probabilidad crítica. Defensa. F. Bueno, a ver. Había poca cosa que te podía salir buena, ¿eh? A ver. Le va a dar... Tengo la sensación de que le va a dar todo defensa, chavales. Tengo la sensación que le va a dar todo defensa, ¿vale? ¿Cómo? ¿Qué... ¿Qué no ha hecho roll? ¿Qué no lo ha subido? Ah, que no lo sube. Porque le da defensa. A ver. Vida, ataque y probabilidad crítica. ¡Pum! Lo sube... Lo ha subido al 10. Le ha dado defensa y ya está. Eso está para tirarlo ya. Espérate, espérate. Va esto muy rápido. Va esto muy rápido. ¿Ocho niveles de golpe? ¡Bum! Defensa. Todo defensa. Toma, para ti. Crack. Es la misma persona probando varios artefacts. A ver, espérate. Daño crítico, probabilidad crítica, vida y maestría. ¡Pum! Vale, probabilidad crítica. Le va a salir muy buen artefacto a esta, lo sé. ¡Pum! Daño crítico. ¡Qué suerte, tío! Estas cosas son las que no me pasa a mí. Dos están buenas y dos están malas. En la vida. Me da a mí estadísticas buenas, tío. En los bufos. En la vida, ¿eh? Otro. Probabilidad crítica. Nah, qué suerte, tío. Qué suerte, tío. 3 con 3 la ha dado. Bueno, está bien. Lo sube al 20 y... Probabilidad crítica. De locos. De locos. Y la da 3 con 5. No, 3 con 6. No, 3 con 7 la ha dado. 3 con 7, tío. 2 con 7 la ha dado, ¿no? 2 con 7 la ha dado solo. Es verdad, 2 con 7. La ha dado muy poco, ¿eh? De probabilidad la última. ¡Uah! ¡Se la ha jugado! Hostia, bueno. 2 bonos y 2 bonos le ha dado. No está mal. 2 bonos buenos y 2 bonos buenos. A ver. F. Ojo. Ataque plano, bueno. Probabilidad daño crítico. Bueno. Claro, es ataque porcentual. No puede salir ataque... No puede salir otra cosa. No está mal, ¿eh? La pluma. A ver si le... Depende. Vamos a ver qué le da. 4 subestad. Está bien. Está bien la pluma, ¿eh? Daño crítico. Un buen bono. 7,8 le ha dado, ¿eh? ¡Pum! Ataque plano. Bueno. No es gran cosa. ¡Pum! Probabilidad crítica. ¡Dios! Daño crítico, tío. Está teniendo bastante suerte, ¿eh? Ahí va. ¡Pum! Defensa, F, tío. Está bien, pero es un fastidio cuando te pasa eso. Justo en el último bono, tío, te la cagas, ¿sabes? A ver. Ataque, ataque porcentual y daño crítico. Un artefacto de probabilidad crítica, ¿eh? No está mal. No le ha dado un bono espectacular de daño crítico, pero está muy bien. Quiere daño crítico, claramente. Daño crítico o ataque porcentual estarían muy bien ambas, ¿eh? Toma, vida para ti. Ataque plano. ¡F! ¡Qué F, tío! Le está dando todo lo peor, ¿eh? ¡Iffie! Se ha calentado, se ha calentado. Está muy caliente ahora mismo. No para darle mierda de bonos, tío. El artefacto perfecto, decía. Tío, así me pasó a mí igual, ¿eh? Me pasó exactamente lo mismo con el casco de Xiao, tío. Lo mismo, ¿eh? Y el último me fue malo también, ¿eh? Que va a terminar el trabajo ya que está, dice. ¡Otro de ataque plano, tío! Ataque plano y vida todo, tío. ¡Dios, qué dolor! Eso me pasó a mí, ¿eh? XD total, ¿eh? Es que... ¡Qué putada, tío, eh! ¡Qué putada eso! Ojo, daño crítico, probabilidad crítico, defensa y recarga de energía. Es que es o muy bueno o muy malo. Recarga de energía, primer bono. Todavía es arreglable una recarga de energía, ¿eh? Bono de daño electro. Probabilidad crítico. Bien. Bien. Daño crítico. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Está bien el artefacto, ¿eh? Daño crítico. Está muy bien, ¿eh? Nada, este va a salir muy bien. ¿Último bono? Último bono lo puede convertir en un artefacto sobresaliente o un artefacto... Regu, regu, ¿vale? Que bueno, regu, regu no está porque está muy bien, ¿eh? Pero... Es Dios. Este artefacto es jesucito, ¿eh? Este artefacto es jesucito, chavales. Este pavo es un maquina. A ver. Ataque plano, ataque porcentual, recarga de... O sea, daño crítico. O sea, probabilidad crítica, perdón. Un ataque porcentual alto, una recarga... O sea, una probabilidad crítica alta también. A ver, ¿qué le da? Se la va a jugar, ¿eh? Se la va a jugar. Creo que lo está invocando para que no se lo dé, ¿sabes? Eso. Probabilidad crítica de maestría. Bueno. Bueno. Ni fu ni fa. F. Te pasa por pedirla. Lo va a tirar. ¿Le va a subir el último? No creo, ¿no? ¿Qué F, tío? Lo tira, ¿no? Es que... A ver. Esta es la típica gente con suerte, tío. Vida, probabilidad crítica y daño crítico. Pues no. Vida. Pum. Vida. Plana, además, ¿eh? Dos de vida plana, tío. Dos de vida plana, tío. Mira, no me suele gustar la gente que pone monigotes, pero este monigote me cae agradable, por lo menos, tío. Está agradable. Ahí va, pum. Vida plana, más vida plana. Vida plana.